Epic Mega Games Ok, vamos a decir que esta intro se ve bastante interesante la verdad Creo que este es el logo más raro de ver ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Jazz Jackrabbit Holiday Hair 1995 como prometí Así que, let's go Sí, yo lo prometí, aquí lo tenemos de nuevo Holiday Hair 1995 Gandion, Level 1 Este se supone que es un poquito más largo Si no esté completamente mal, pero bueno, no sé O sea I don't know, no he probado, entonces aquí Ok, este lugar me da demasiadas ganas de comer Hercules y Oreos Ok, perdón por, ups, perdón por eso ya Como de costumbre no podemos empezar sin una interrupción estúpida Fuera de jodas, me encantaría comer algo eh De dulces ahora mismo pero Las cavidades que me van a venir después al final de todo este rollo si es que lo hago No van a ser nada bonitas Eh, quiero eso, quiero eso, quiero eso Pero sí, espero que haya pasado una buena noche buena, una buena noche buena gente Donde sea donde quiera que hayan pasado Ahí está, perfecto amiguito, ven a mí Yo solo deseo que le hayan pasado bien y que estén bien Yo nomás eh Yo no sé como le haber pasado, así que y Sí Y debo admitirlo Olvidaba esto eh Me encanta el product placement ahí de Epic Mega Games, la barra de chocolate Quiero que hiciera una barra de chocolate de su propia empresa El buen product placement, nunca falla Realmente me darían ganas ahora mismo de Ay no va de jengibre Pobre jengibre De Shrek No sé por qué me acordé de la hora Pero sí, ah No sé, realmente se lo quería probar este nivel, a ver qué tal Este pack de niveles, a ver qué tal es Por ahora se está gustando de Candion Pero, dude, en serio Y no sé por qué, pero Quienes conozcan de este personaje Le van a dar la razón eh Pero esto me hace pensar un poquito en los niveles En algunos niveles de Zul ¿Se acuerda alguien de ese desgraciado Que supuestamente va a ser un comeback? Sí, no estoy bromeando Este, es el desgraciado a voto de la muerte Personajes icónicos y buenísimos No, hay muertos todos, pero claro Zul Regresa de la nada O sea, a ver Estamos en un mundo donde fucking Bob se revivió en 2017 Espero que siga muerto el pinche Bobcat Uh, vida extra O sea, espero que siga muerto Bob, sí Porque no ha sido ningún juego nuevo de él en años Después de Paws and Fire Creo que se muere ese juego Ya no me acuerdo el nombre ahora mismo Uh, espera ¿Es el final? ¿Es el final ya? Vaya, qué rápido Voy a ver qué por aquí primeramente Para terminar a explorar el nivel y después Voy a cortarla Sí, igual no sé si voy a terminarme este pack en este episodio Pero hey, estaría divertido para el entero, ¿no? No, ¿verdad? No, es que fuera de juegos me encanta explorar niveles Ya, ya, ya se me siente Listo Ok, nada mal digo Y me fue horripilante el resto de cosas, increíble Que ando en nivel 2 Está bonito Está bonito, está bonito fuera de juegos de nivel y Me sigues todavía, eh Gracias, amigo ¿Eres en serio una...? No sé Ay, en serio quiero esos... ¿Hershey's? ¿Hershey's? Creo que... Sí, Hershey's, Hershey's o algo así No, no me acuerdo, pero... Ay, Dios mío, que quiero unos... Ahora mismo O sea, me encantan Y unas Oreo De hecho... No sé ¿Ustedes alguna...? Ay, Dios mío, ahora que veo esos... Dos bastones de dulce ¿Alguien alguna vez ha comido bastones de dulce? ¿O también se ha comido esos... O hombres de jengibre? ¿Ahora que veo todo esto? Ah... ¿Saben? Acabo de verme... Percatarme que están... Que se quedaron sin... Que hacen riquezas pobres Eso es como de... Eso es buena atención al detalle O sea, lo digo de verdad Me encantan esas atenciones al detalle Pero sí ¿Alguna vez se les han comido esos dulces típicos de Navidad? Que no sean pan dulces roscas de Navidad Algo así Yo... A ver, lo que aquí comemos más es pan dulce Y realmente, a ver Creo que muchos ya que me conocen Saben que una de mis debilidades es el chocolate Así que... Esa fue una... Un angulo de cámara bien raro Realmente Pero si una de mis debilidades más grandes Son los chocolates Pueden volverse empalagosos Sí, pero... Admitámoslo Es mi fucking debilidad Que pueda cocinarme algo O sea, que pueda hacerme algo de chocolate Y automáticamente se gana mi corazón No lo digo... No lo digo... Y no lo digo en broma, ¿eh? Tal vez... Tal vez sí lo digo en broma Porque nadie se puede ganar mi corazón Porque eso no existe A menos que este es un videojuego Ahí sí te puedes ganar mi corazón Bueno, eso y el amigo pajarito que se me fue Porque me pegaron, ¿no? O sea, no me di... O sea, me di cuenta que... Al final, él sirvió también como un escudo, ¿eh? En serio, ¿por qué tienen barras de Epic Mega Games aquí? O sea... No tuvieron miedo al éxito, ¿eh? No tuvieron miedo al éxito ni al Product Placement Me encanta No... ¿Esto fue todo? Wow... LOL ¡Primera vez que mata a todos los enemigos en un nivel! Increíble ¡God damn it! ¡Ah, no! Ok, pensé que era otra cosa Bloxonius Yo pensé que era un bonus, lo siento ¿Qué ca...? ¿Esto parece un nivel sacado de Lego? O esos... ¿Cómo se llaman esos bloques de Nintendo? Los de... Esos de Nintendo que compitieron con Lego en su momento ¡Dios mío! ¡Los NMB! ¡Eso! ¡NMB! ¡Madre de Dios! Es... Esos sin parlax scrolling Es simplemente lo más trippy del mundo, ¿eh? ¡Ok! Eso no sé por qué Pero me hace recordar demasiado a... ¿Cómo se llama este juego? Ah... Rimm and Ribbon Rabbids De Game Boy Advance Eh... Jueguen la versión europea de este juego Si no quieren jugar en Game Boy Advance De todas formas, igual no es tan recomendable que lo jueguen Porque... Es un muy buen juego ¡Llego veré súper corto, sí! ¿Te lo puedes terminar en... ¿Qué? ¿Unas dos horitas? ¿Inclusive al 100%? Es demasiado fácil De hecho, yo me lo terminé al 100% en dos horitas y... Salvo... ¿Un jefe en específico? No... No me costó nada No estoy bromeando, ¿eh? Pero sí me hace recordar demasiado a eso Aunque... También me hizo recordar demasiado a... A... ¿Cómo se llama esta...? A Rayman Redemption A nivel Playtopia de ese juego Y más que nada me acuerdo porque... Ok... Eso es lo que lo iba a decir Tardos de plano Pero me acuerdo que mi buen amigo Alfredo Alfredo Vander Mejor conocido como el hater... El amante número uno de N De Pokémon Y también fan número uno de Mario Kart Wii Y también fan número uno de Yuno, va No, mentira, sí Hoy ya saben que estoy jodiendo con eso, ¿no? Pero bueno, sí decía Él... Hizo Rayman... Eh... Redemption en 2020, creo que fue Sí, justo cuando había salido del juego Y sinceramente... Yo... Ustedes me conocen, ¿eh? Yo a veces tengo mi... Yo tengo mi tendencia De no querer ver los juegos que... O sea... Juegos que sí tengo interés de jugar en algún momento No quiero verlos Tanto en gameplays en YouTube Hasta que pueda jugarlo yo por mi cuenta Y bueno... Al final... Decidí romper esa regla Porque... Es mi amigo Fred, así que... Sí... Yo normalmente... Yo difícilmente... Yo difícilmente derroto esa regla A ver... Yo como... Yo como... Yo como lo mato, eh... Ah, ya, subiendo así Ya va a decir yo No voy a poder pasar de aquí, ¿verdad? No quiero morir ahora, por favor ¡Dame el final del nivel ya, maldita sea! ¡Fuck! Acá temen Y ahora tengo que contentarme con jugar esto... De una forma aburrida Yey Ok, voy a... Pueden irse la fregada, ¿sabían? Tú ven a... Tú ven a mí... Tú ven a mí, dije Ok, jodísimo Puedes... Puedes... Irte la fregada, ¿sabías? Pero sí, pues... Yo... No soy mucho de querer ver gameplays de juegos que yo sí quiero jugar en mi vida Y que siento que sí poder tener la chance de... Ah, como que... Casi se conseguí el estúpido rapid fire en esta parte ¡No! Ya... God damn it Sí, no me gusta mucho eso de ver gameplays de juegos que yo... Sí tengo mis intenciones de jugar algún día Porque... Es que no lo digo... Si lo voy a jugar... Pues... Me quiero ir lo más blind posible Yo sí quiero jugarlo... Me voy lo más blind posible... Y listo Oh, la bestia Espera... ¿Ese era el final, no? O estoy... A ver... ¿Estoy ahora te o es en... Ya en el final? A ver... ¡Ah, no! Muy graciosos, Epic Muy graciosos No voy a decir lo que soy... Que sí me doy un aplauso por las... Por la idea muy... Por lo muy ingenioso que hacen este juego, eh Sin... Sinceramente lo hicieron muy ingenioso, no lo voy a negar Todo muy ingenioso... Todo muy bueno... Todo... Todo bien... En vez de... Como... En vez de señor... Como Danny Kyo... Todo mal... Pero... Sí... Pues sí... No soy muy fan de... Ya digo... Si voy a jugar algún día un juego que... Prácticamente recién salió y todo eso... Quiero esperarme a tener yo la chance de jugarlo... Y pues... Ahí lo voy a hacer yo... ¡No! Ok... Bueno, no importa, al menos no lo voy a hacerlo... ¿Qué es esa cosa? Ok... Eso fue... ¿Me dio un cerro? No... Solo quiero llegar hasta el malito final... ¿Puede ser posible que me den la meta? En serio... Odio este tipo de niveles de... Where the fuck do I go? Finalmente... No maté nada... Pero porque... Prácticamente me mataron dos veces... Así que... Muy bien... Creo que este ya debería ser uno de los últimos niveles... No... No sé... La verdad no tengo idea... Digo... El juego pasado fueron... Cuatro niveles prácticamente... No... Tres... Fueron tres y los créditos... Pero... I don't know... Así que... No quiero... Integar mucho en esos temas... O sea... A mí no me gusta mucho... El hecho de... Esa es pensibilidad, ¿no? Sí... Soy vencible... Violable... ¡Holy shit! ¿Es en serio? Ok... Ese estúpido trampolín... Me lo va a pagar, eh... Pero... Voy a... Voy a... Voy a reclamar venganza ahora mismo... Entonces... Gracias... Haz un salto más... Común... Jazz... ¡Dude! Pero... ¿Qué fue eso? Ok... Ah... Pues sí... Perdón por todo esto... Es que... Al final... Me interrumpieron... Y pues... Estoy grabando este otro día... Lo más rápido que puedo... Para terminar esta... Pobada... Porque... Creo que no queda mucho, eh... Creo... No estoy muy seguro... No sé... Así que... Solo iré con mi instinto... Y mi instinto... ¡Eso! Mi instinto de rapid fire... Nunca me ha fallado... Eh... Esperen... Creo que vi una vida... Creo que vi una vida... Creo que eso es una... Sí... Mía... La necesito... Ok... ¿Quieren... Pudrirse, sabían? ¡Dude! En serio... Ok... Pero sí... Para cerrar mi tema... Ese que dije hace un instante de... De lo de... Ver gameplays... Y todos esos juegos... Que sí quiero jugar... Pero... Solo veo para apoyar amigos... Sinceramente... Esto puede ser aún más egoísta... Porque si uno lo hace... Solo por querer quedar bien... Con esa persona... O algo así... Eso es más egoísta... De lo que podría ser... Por no querer... Por meramente... No hacerlo... Por gusto propio... Aunque eso es más... Desde mi punto de vista... Porque... Francamente... Ya me he llevado... Muchísimas veces... Cosas... Muchísimas veces... Como que ya no quiero jugar algo... Hasta que... No sé... Pase cierto tiempo... Y me había olvidado de ello... Por precisamente... Todo ese desmadre... Ok... Oh Dios... Dios madre... Todos... Ah... Ay Dios mío... Solo quiero pasarme el nivel... Ya puedo... Pero si... Como digo... Solo... O sea... Ustedes lo hacen porque quieren ir... Ustedes... Pues... Si se sienten bien... Haciendo eso... A pesar de todo lo que pueda... Llegar a repercutir... Como digo... Si uno lo quiere hacer solo por quedar bien... Ya lo digo... Es más egoísta de lo que uno cree... Es aún más egoísta... Sí... O sea... Si al menos lo veo yo... Eh... Pueden... Alinearse bien los estúpidos o resortes... Porque quiero... Eso mismo... Oh no... Oh... Fuck me... Fuck me... Fuck me... Ah... Gracias... Pero... Si... Como digo... Es solo... Si lo quieren hacer por quedar bien... Ahí lo digo... Pero si lo quieren hacer de verdad... De todo corazón... Pues ahí está bien... Sinceramente... A pesar de que pueda tener repercusiones... De que al final... Ejemplo... Yo... No tengo ganas de jugar algo... Hasta que pase este tiempo... Para que me olvide de que existe... Y... Básicamente... Puede ir con la mente más abierta posible... Porque tampoco ayuda mucho quien lo juegue a veces... Porque... Te puede terminar dando malas impresiones y esas cosas... Aunque eso es lo que... Básicamente yo se lo pienso... O sea... Ustedes díganme en los comentarios... Que es lo que opinan... Y listo... Ya está... No te pierdas... Las continuaciones... De las aventuras de Just Jack Rabbit... Llama a... El cerebro de pantalla para checarlas... Muchas gracias por jugar... Just Jack Rabbit... Edición de Navidad... 1995... Nosotros en... Epic Mega Games... Les deseamos a ti... Y tus seres queridos... Una gran época de fiestas... Y un feliz año nuevo... Ok... Ya listo... Eso es todo... Si... Y bueno chicos... Yo creo que hasta aquí dejaremos eso entonces... En el próximo... Lo que sea... No sé que... Nos veremos para la próxima... Así que... Espero que haya pasado una feliz navidad... Y pues eso... Hasta... Otra chicos... Adiós... Algo... El... ERA... Un saludo... Te Uno... El... El... Gracias por ver el video.